Vamos a hacer la del abuelito ¿Cuál es ese cubo? Pues hacer un puente acá ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Eh? Desapareció Bueno, bueno ¿Qué? ¿Quiere foto? No, no quiere foto, no quiere foto, no quiere foto, no quiere foto Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta Así es, después de muchísimo tiempo he vuelto a Cubecraft ¿Por qué cubo? ¿Por qué volviste a Cubecraft y no sigues grabando una Premium? Bueno, primero que nada, extrañaba el servidor Primero que nada Pero hay otra razón más por la cual volví Y es que Cubecraft me regaló algo Para que ustedes lo puedan ver ¿Quieren saber el qué fue? Vamos con la primera... No, no, vamos a enseñarlo aquí mero Porque si lo enseño en la primera partida pues no tiene tanto chiste Porque no es tanto de Skywars No es mucho Skywars Tiene algo que ver, pero no es mucho What the fuck, se me salió todo el gallo Así que nada Voy a darle al tabulador Y van a ver mi nombre ¿Ok? Espérate, no le atino al tabulador A F1 Tiene unas... Como que unas crucecitas ¿Por qué cubo? ¿Qué es eso? Es que ya te moriste Que eres de la Cruz Roja Que eres moderador ¿Qué significa eso? No, bueno Muchos de ustedes ya sabrán Que Cubecraft Hace como una semana Publicó un nuevo rango Que se llama... ¡Ah, cañón! ¡Qué feo me veo! Ahí está Que se llama el rango plus Independientemente del rango que tengas Te puedes agregar el rango plus ¿Y qué trae de ventajas? Pues realmente Realmente no tiene así como que la gran cosa O sea, tiene cosas bien épicas Pero Ahorita les digo si vale la pena O si no vale la pena Lo que me pareció O sea, la tontería Que más me pareció épica Es esta de aquí O sea Espérate, espérate Que no sé ni dónde está Aquí, 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 ok Esto Mire Doble salto Pum, pum Ya ¡Woo! Divertido, Simón Sí, wow ¡Woo! Ajá Sí Súper épico, Simón Bueno Después de eso Es que también te puedes cambiar el nombre O sea, no, no No cambiar el nombre Soy tonto O sea, cambiarte la tontería Las crucecitas ¿Ves qué? Por ejemplo Yo tenía ¿Dónde se cambia eso? Aquí Aquí Por ejemplo Yo tengo Las crucecitas Pero puedes desbloquear con cubiletes Más emoticonos O sea, puedes Desbloquear así como que Cosas Como que circulitos O cuadritos O cosas así Diferentes emotes Para ponerlos alrededor de tu nombre O sea, adelante y atrás Exactamente eso Y luego También Bueno, esto no sé realmente Si venga con el Con el plus o no Pero yo me acabo de dar cuenta Que podía cambiar mi nombre de color Aquí Uh, sí Te puedes cambiar todo este nombre de color Y aparte Bueno, ya podemos entrar a las primeras partidas Para enseñarles Qué es lo que viene realmente Ya Pues que no es tan interesante Sobres Así que Vamos Con la primera partida Y comencemos Con el video Para poderle sacar provecho A este rango O sea, tengo que tener el rango youtuber En las partidas Así que si me piden muchas fotos Pues valiendo cacahuate ¿Sabes? Pero bueno Lo que les quería decir Es que por ejemplo Cuando voto Espérate, espérate Vamos a votar por algo Vamos a votar por algo ¿Lo voté o no? Bueno, creo que no voté Ok Quería entrar en Skywars Para que vieran esa Esa cosa Pero bueno, no Antes que nada También quiero decirles Que Que Cubicraft Obviamente no me pagó Para que Me Hiciera este video O sea, yo lo hice nomás Pues por puro Pues para enseñarles Para qué es el rango plus ¿Sabes? No Realmente Si Cubicraft me hubiera Pagado No manches Hubiera puesto aquí Un video súper épico En el que lo pongo a editar Y Uah, si mal Cubicraft ¿Te imaginas que Cubicraft Me pagara? ¿Cuánto me daría? ¿Te imaginas? Mures 50 mil dólares Por un video Uah, si mal Yo te hago lo que quieras Papi Cubic Yo te hago lo que quieras Y se me hace raro Que nadie me haya pedido Team Ni nada Porque o sea Tengo el rango youtuber ¿Sabes? Tengo el fucking rango youtuber Ah, y también Cuando entras a los lobbies Como que se te ve más resaltado A ver, tú ven Tú, ¿quieres pelea? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Dos segundos Uno Dos Ok, ya Te puedes ir para allá Ahora sí Ahora te invito a pastel Toma No tienes pa... Ah, me ignoró el pastel Me ignoraste el pastel ¿Yo qué te estoy dando? ¿Y tú qué? ¿Desaprovechas la oportunidad? No, no A ver, hazte para allá Dame tus cosas Gracias El vato todo desagradecido No, no, no Si yo te doy pastel Tú cómele poquito O sea, aunque no tengas hambre Yo que sé Rómpelo y ya ¿Verdad? 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 Oye Oye Bueno, también les voy a decir que Según la página de CubeCrap Porque la tengo aquí al lado XD Te da, por ejemplo Cuando votas Es lo que quería demostrarles ahorita Cuando yo, por ejemplo Voto por cofres OP Yo qué sé Si estoy todo loco Voto por cofres OP Mi voto Ya no vale por uno Ahora Vale por dos ¿Por qué? Pues porque así es el rango O sea, para que tengas más probabilidades De que salga lo que tú quieras Pues exactamente por eso Yo creo que eso es de una de las cosas Que más vale la pena En cuanto a jugabilidad Porque pues Lo demás son casi puros cosméticos ¿Qué hice con mi vida? No sé Bueno Son casi puros cosméticos Como por ejemplo Puedes agregar a 30 amigos más De los que podías O sea Madre mía Tienes que ser súper ¿Cómo se dice? Súper amiguero O no sé cómo se le puede decir Para que puedas Agregar a tantos amigos ¿Sabes? 30 amigos más Aparte de los que ya tienes Madre mía Pues bueno, ¿sabes? Pues bueno A ver, vamos a hacer la rapiña Aquí uno Y aquí el otro ¿Ok? Soy un poco asqueroso Ya sé Pero pues es que No quiero perder en esta Madre Déjame agarrar mis cositas ¿Va? Déjame agarrar mis cositas Esto para mí Esto para mí Ok Y luego ¿Qué hay más aquí? Un arco, ¿no? Sí, vamos a agarrar el arco A ver A ver, a ver Ah, mira Una espada Ah, no Pero esta espada No está mejor, ¿verdad? Creo que no A ver La caña No te comas nada Ok, esto para mí Y no tengo flechas ¿Qué piensas de la vida tú? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ir para acá Te dan también 5 ranuras O sea 5 slots más Para que unas a tu party Realmente no sé ahorita Cuántos puedo agregar a mi party Pero te dan 5 más O sea Vas a tener ahí toda A toda La La colonia Toda tu Toda tu casa Ahí jugando contigo Está chido por esa parte Pero bueno Creo que No sé dónde está La otra parte de este Así que voy a ir a por él Porque pues no me queda de otra ¿Sabes? No me queda de otra Mira, mira El vato también se come manzana No, no, no Te acabas de comer manzana No voy a ir a por ti Creo que No, mira Voy a hacerle como que soy Numba Ahí está Ah, es que se me olvidaba Que tenía el barranic No, no Que no tengo el barranic O sea El vato sabe quién soy Y como hablo español Pues a lo mejor Y sabe quién soy yo también Así que vamos a Reventarlo Ah Ay, ahora te vas corriendo ¿No? Ahora te vas corriendo Después de que me estuviste Molestando tanto tiempo Con la mugre de caña A ver Ah, gracias por darme velocidad El vato ni cuenta Se dio Pero me dio velocidad Órale Órale Míralo Es que como corres Compa Tú eres Tú deberías de ser El nuevo Usain Volte A la fregada Me caí Pero te maté Y luego también quiero Demostrarles esto de aquí Mira Si pongo cofres OP Mi voto Vale por dos Mira, por ejemplo Vamos a ponerlo de día Aquí vean en el chat Cubo ha votado por día Dos votos Cubo ha votado por Overpowered Dos votos O sea, yo nomás voté una vez Pero me lo contó por dos Así que Yo creo que eso es de las cosas Que más valen la pena Entre comillas Porque desde mi punto de vista Pues Me vale un cacahuate Si empiezo una partida En basic Si empiezo una partida Normal Si empiezo una partida En lo que sea O sea, yo lo juego Y ya está, ¿no? No me importa Pero bueno Si se lo quieren comprar Pues es muy su rollo Pero yo Yo desde mi parte Yo no me lo iba a comprar Pero Cubicraft me lo regaló Y pues bueno, ¿sabes? Oye, ¿te diviertes? ¿Se divierten dándome flechas ¿O qué pedo? Digo, porque Los patos ahí Contentos Desde su isla Y ¡Wow! ¡Sí, wow! Le estoy dando al youtuber Sí, sí ¡Wow! Voy a salir en su video ¡Wow! ¡Fiesta! 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 Ah, se cayó Buena esa Pro Es que se llama ProGamer Hola Tiene foiras Pero es lo que no quiero O sea, cuando me pegan Con mugre Espada y faras Me rebrujo todo A ver, tú Te vienen por atrás Tú fuiste el que me estabas Spameando las flechas Ahorita, ¿verdad? Hijo de tu madre A ver, primero tú te matas Ah, ya, está Uno, fuera Y el patito también No tienes fire aspect No me gusta que tengas fire aspect Aunque yo tengo más para quitar Yo sé Pero pues No sé No me gusta Pero a mí tampoco me gusta Pegar con fire aspect No sé por qué Pero bueno, a ver Ahí tampoco me guste la jaula Me iba a poner la jaula Porque una de las ventajas Que tiene este Este, ¿cómo se llama? Este rango Es que te da una jaula exclusiva Ah, no, dice Cada tres meses Que te suscribas Desbloquearás una nueva jaula exclusiva Solo disponible Para los inscriptores de plus Ok Entonces Se supone que ahorita Ahorita, ahorita Tengo que tener una nomás Una En la que Pues no sé cuál sea Si estará shida o no Oye, ¿te caes o qué? Digo, ¿dónde estás? Estamos bailando ¿Qué onda? Gigi Eh Ahorita no me fijé cuál era Me estoy tan tonto O sea, antes de empezar el video Debí haberme fijado en eso Pero no me acordaba Así que pues ahorita Me la pongo A ver cómo está Y si está bien fea Pues Pues qué feo ¿Sabes? Qué feo que esté bien fea Otra cosa Que te da Es que tu nombre Está como que en negritas Aquí en las partidas No se nota O sea, eso es una Porquería Pero bueno En el lobby Se ve como que así en negritas Tu nombre Negritas del color que tú quieras Básicamente Oye, 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 oye No sé si el color que tú quieras o no Ala, what the fuck ¿Dónde está la gente? Para ¿Qué? Como que el vato Haz de cuenta que este soy yo, ¿no? O sea, yo soy el oponente Acá Yo soy el oponente El, el, el El, el malo Y lo vengo, vengo Y lo ves, escúbelo Pan, pan Y lo muevo Y para atrás ¿Sabes? Como que Dos coscorrones Y te vas para tu casa Exactamente eso Otra cosa Que te da el rango Es Eh Que cada vez que entras A un lobby Se ve así como que En el chat Cubo ha entrado Al lobby Y, ¿sabes? Pues para que todos Se den cuenta Por si Por si quieres ser famoso Y yo qué sé Pues ahí te pones eso Y ya está Ya todos te reconocen ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, realmente no sabes Nadie Nadie pela eso Pero si a ti te gusta Que salga en el chat Cuando tú entres a las partidas Pues estaría bastante cool Vamos a hacerlo más para abajo Otra cosa que te da Es que te da elitra O sea, si juegas en la 1.9 Creo que es A partir de la 1.9 Te da elitras O sea, las elitras son esas cosas Con las que puedes volar Que estaría bien chido Que la pudiera poner desde ya Pero no Ok, este vato me va a tirar Ok, este vato me va a tirar Ah, no No, tú eres otro What? Oye, se están juntando ¿Cuántos quedan? Ah, queda ese y ese nomás Bueno Eh, te dan las elitras Para volar Luego también El doble salto Que les enseñé al inicio del video Que pues eso Está bien chido Desde mi punto de vista ¿Sabes? Ya depende de cada quien Como le gusta que salgan sus Sus videos Porque yo por ejemplo Para los videos Me gustaría que saliera eso Estaría bastante Bastante cool Luego Chat emotes Tengo Eso es lo que les había dicho Que puedes cambiar el emoticono Que sale A los lados de tus De tus de este Pues exactamente eso A ver, este vato tiene empuje Y me quiere molestar la vida ¿Qué onda? ¡Pah! Bueno, creo que este chico Me va a reventar No sé qué espada tengo Creo que tengo una espada Super caca Así que vamos a la siguiente Partida Y bueno chicos Ya creo que ya no hay nada No, no, no Espérense Salir ¿Cómo me salgo? Sale Ahí está, gracias Quiero ponerme Disque el nuevo Cage O sea, el cage Son las cositas estas Que los cristales Así que voy a poner Creo que es aquí, ¿no? Cage Ok ¿Dónde está El 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 que es Por el rango Plus Ah, no te dan ninguno Por el rango Plus O sea, es pura mentira Esmeralda Diamante Lápiz Iron Rank No sé qué sea esto Y no sé qué sea esto Ok Pues qué chido, eh Qué chido Cristal me dieron No, hombre Está súper épico Y bueno chicos Debido a que no me dieron Ningún Ningún cristal Pues me puse este Que de hecho está bastante bueno Como para hacer las presentaciones Así desde lejos Está bastante cool Y ya O sea, eso es todo lo que tiene el rango Eso es todo lo que tiene No sé si Si cuando no tienes rango Oye, nadie se mete a mi partida Ahí está, gracias Eh, no sé si por ejemplo Si no tienes rango Y te compras el plus No sé Creo que no Pero no puedes botar Por ningún tipo de cofres No puedes volar No puedes Eh Poner de día De noche Y todo eso Así que pues Yo creo que vale la pena más Comprarse un rango normal Y ya si tienes un rango muy alto Ya a partir de ahí Ponerte el rango plus Esas son mis conclusiones Eh Otra cosa Es lo de Que puedes volar Puedes volar Así que si no Si no tienes Si no tienes un rango En el cual No puedes hacer No puedes volar Yo creo que está bien Poder hacer dobles altos O sea, puedes llegar a lugares Donde los demás no pueden llegar Y eso está cool O sea, desde mi punto de vista Creo que Está bastante chido Que de repente Todos me digan Todos pregunten ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Dime dónde Y luego tú de repente Haces un doble salto Ahí que se quedan todos locos ¿Sabes? A ver, quiero hacer Quiero pelear contra este vato Que este vato hizo un puente Bastante loco Y se murió Y El matizó un mongo Al caído Y yo lo tiré Como si nada A ver, ¿tú dónde estás? Alda, tú tienes una skin muy rara Tiene acá como que No sé, estaba muy rara su skin A ver, el otro Tú Ships Ships Hay unas papitas que se llaman Ships A ver, ¿tú te vienes o qué? El cerdito Eres un cerdito, ¿verdad? Un cerdito con traje Que no se pierda la elegancia aquí Ahora sí, ya maté a los tres de acá Vamos a ir a por los del medio Entonces Un pastel Este pastel lo voy a dejar por aquí Ahí está Que se quede ahí Y ya está Vamos a ir para el medio Vamos para el medio Vamos a ir con un brillo Acá todo rico, todo rico A ver Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué? ¿Por qué me bailas twerk Y me mueves la mano así, eh? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué? Hijo de tu madre Gracias por avisarme Bueno, vamos a hacernos fotos Dos segundos Porque si no O sea Me la voy a hacer Nomás porque el vato me pude haber matado, eh Nomás por eso Porque si no Pues no me la hacía Así que ahora sí Vente, perro Vente, crek Vente, crek Que te reviento la vida aquí Easy, peasy, bro GG GG Eh No, no me vengas a hacer rapiña, por favor ¿Quieres foto, verdad? Dime que quieres foto Ok 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 Tómate la foto Este vato me va a matar Me va a matar, se los aseguro No tengo O sea, no tengo vida Y el vato Tiene acá una espada Como, bueno Bueno Pues, pues no me mató No me mató, chiste Eh, ¿quién me está disparando? Tú, ¿verdad? Pues tú no tienes foto Así que si me topo contigo No vas a tener foto ahora Pa' allá Pa' allá GG 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 No sé por qué todo le digo GG Pero, pues GG Ok Me está apuntando Sí, ¿verdad? ¡Olé! ¡Olé! Bueno, no puedo ir para el medio Porque el subnormal de acá No me deja entrar Ok ¿Hacemos un puente o qué? No te creas, no creo Creo que ni Creo que ni con puente puedo Así que vamos a hacer La del abuelito ¿Cuál es ese cubo? Pues hacer un puente acá ¿Ah? ¿Dónde está? Eh, desapareció Bueno Bueno ¿Qué? ¿Quiere foto? No, no quiere foto No quiere foto No quiere foto No quiere foto Es que ya le iba a dar foto Como a los demás les había dado foto No tengo vida O sea, no Joder, tu madre ¿Cómo me viste? Este vato es pro Este vato es pro Y no tonterías A ver Se cayó Uh, qué bueno que se cayó Porque si no Me he reventado la vida, eh Me he reventado la vida Easy peasy A ver, cállate, cállate por favor Ahí está, gracias Gracias, déjame agarrar los cofres de aquí Esto por aquí Esto por aquí Una manzana, por favor Una manzana, por favor Creo que no me va a tocar, ¿verdad? Ahora bien Quédate ahí, gracias No, 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 no Uh Uh Casi Casi me da un hit y me mata, eh Casi Oye, 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 oye Oye, oye ¿Te gusta la lava? Ahí te regalo un poquito, eh ¿Te gusta o no? Digo, te puedo regalar más si quieres, eh ¿Quieres más? Aquí está Para que te la comas Enterita, eh Para ti Para ti Ay, no agarré la lava ¿What? Esto para mí No Ah, pensé que había caído alguien por atrás de mí Pero no Estoy todo loco La pechera, por favor Gracias Esto por aquí Y vamos a subirnos por aquí No Extraño que me den manzanas, ¿sabes? O sea Normalmente estoy en servidores rushers En los que siempre me dan manzanas toda la vida Y aquí como que Son un poco codos, ¿sabes? No te dan manzanas ni 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 nada Bueno Pues Bueno Vamos a ir para acá Y este vato está lanzando Cosas para acá O sea, el de acá Está lanzando cosas para acá No sé por qué Pero A no sé Quedan dos Queda este Y otra persona Acá está No Tú no vas a tener foto Tú no vas a tener foto Me quisiste matar, crack Me quisiste matar ¿Tú qué? Tú ni siquiera sabes quién soy, ¿verdad? Cherrat No creo que sepas Tienes un nombre en inglés Así que Déjame recuperar la vida, ¿va? No No te vengas No te vengas No te vengas A ver, tú tampoco Vale Vale Sí la tiene El vato me prende fuego Ok, me caí Ok, me caí Vamos a ir para acá Vale Vale ¿Qué piensas? ¿Que me voy a quemar con eso? Ok O sea, ¿crees que soy tan tonto Como para quemarme con eso? O sea No, no sé No sé tú Pero yo no me caí Bueno 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 Sí caí Gracias por el agua Creo que el vato me puso agua No sé por qué Pero bueno ¿Por qué me pones agua? O sea, me estás peleando contra mí Y el vato me pone agua O sea, no No, 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 no Eso no se hace Eso, eso Caca Qué raro Creo que me quería poner lava Tal vez sí sí O tal vez sí no No lo sé Eso lo sabremos Hasta la siguiente partida Llevo 7 kills What the fuck 7 kills En una partida De 16 personas Entonces yo creo que maté A más de la mitad Del mapa Bueno Lo podría poner como título Pero no llama la atención Bueno Al ser yo A lo mejor sí Como que ¿Cubo matando a tantas personas? ¿Eso cómo puede ser posible? Eso es increíble Ven para acá Ay Ay Mira Tú No deberías de tener foto Pero te la voy a dejar Ahora Ya te Yo no sé si ya te la tomaste Y si no te la tomaste Pues las agarras del video Ahora Hasta luego Hasta luego GG Y que la pases bien Hasta luego Uy GG 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 ¿Cuánto tiempo llevo de grabación Con esta partida? 25 minutos No pues aquí termina el video La fe What the fuck Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Como ven En este video Lo único que hice Fue explicarle lo que viene siendo El rango plus De De Cubecraft Este rango me lo regalaron No sé por qué Pues Porque soy youtuber yo creo Para poder darle Poder expansir Que es este rango Así que Nada Si quieres saber el precio Son alrededor de 10 dólares Alrededor de 200 pesos mexicanos Algo así Si te lo quieres comprar Yo te recomiendo Que tengas un rango alto Y luego ya te lo compres O si no Te compres un rango bajito Y luego ya subiendo Y luego ya después te lo compras Porque no lo veo así como que ¡Wow! Está súper épico O sea ¿Ves? O sea Nomás por Aquí tengo el rango plus Y cuando me cambio de lobby Miren Voy a cambiar de lobby Y no sale Ah es que tengo el vanish A ver déjame Me quito el vanish Me quito esta cosa aquí Aquí Esto aquí Me quito Me pongo esto aquí Me cambio de lobby Y Ahí está Ven acá abajo Youtuber cubo O sea Entraba a lobby Y toda esa hueá Así que Nada chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y Pues todo eso Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Adiós Adiós Adiós